saludos cordiales amigos bienvenidos a lo dijo júnior estas son tus noticias hoy a través de todas nuestras plataformas síguenos en todas las redes sociales en youtube dale suscribir dale like y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones nuestro nuevo contenido síguenos en todas las redes sociales gracias vamos inmediatamente con las informaciones para hoy definitivamente la noticia que trasciende hoy cargos contra mujer que se alega agredió y mordió a su hija de 11 años a la menor le tomaron tres puntos de sutura señoras y señores que mordisco le hizo le dio esta señora a su hija de 11 años tres puntos de sutura le han tomado a esta señora definitivamente un mega mordisco fue lo que le dio esta señora a su hija de apenas 11 años vamos inmediatamente con la información completa ahí está la señora que está siendo acusada por maltrato la señora rivera santiago brenda rivera santiago las autoridades le erradicaron cargos criminales a esta señora brenda lisa rivera santiago de 29 años apenas que fue arrestada anoche por presuntamente agredir a su hija de 11 años y morderla en un apartamento del edificio 2 residencial el edén en coamo informó el negociado de la policía contra la mujer radican cuatro cargos por violación a la ley de maltrato de menores ley 54 en su modo modalidad de negligencia por no brindar la asistencia médica a la menor y una violación a la ley de armas se alega que golpeó en la cabeza con un pote de veneno para matar mosquitos y cucarachas y la mordió en la palma de una de sus manos a la menor le tomaron tres puntos de sutura tras lo que fue dada de alta rivera santiago fue conducida ante un juez ante el juez la juez jenny malave del tribunal de hay bonito quien le impuso una fianza de 14 mil dólares de momento no se informó si esta fianza fue prestada o fue ingresada en prisión de acuerdo con la investigación policíaca eso fue a las 6 y 30 de la tarde de ayer miércoles la mujer sostuvo una discusión con su hija porque ésta no había recogido el cuarto en medio de la discusión surgió una confrontación física en medio de la que la fémina también recibió golpes en la cara por los que requirió atención médica los hechos fueron investigados por la policía investigaciones criminales de ahí bonito y la fiscalía de turno señoras y señores esto ocurrió en el municipio de cuamo hoy en día se están dando unas situaciones intrafamiliares muy violentas hijos contra la madre el padre la madre el padre contra los hijos definitivamente una situación muy difícil la que se está viviendo en puerto rico en estos días de violencia de intolerancia defensa de félix verdejo solicita la absolución de los cargos contra el expugil los abogados jason gonzález delgado y gabriela sintrón argumentan que el ministerio público no pudo presentar evidencia para lograr un veredicto de culpabilidad señoras y señores los abogados jason gonzález y gabriela sintrón sostuvieron que a nombre de félix verdejo enviaron una moción de absolución por el veredicto de culpabilidad en dos de los cuatro cargos presentados en contra de el expugil por homicidio contra queisla rodríguez ortiz que datan de abril del 2021 el juez federal pedro delgado le concedió al ministerio público hasta el 7 de septiembre para responder a los argumentos de gonzález sintrón quienes entienden que la multa de evidencia presentada durante el juicio que se extendió por 25 días no es suficiente para sostener una convicción señoras y señores el ex boxeador fue acusado como ustedes saben de car ya aquí que terminó en la muerte de una persona secuestro que terminó en la muerte de una persona asesinato de un menor por nacer y además portar un arma durante la comisión de un delito el homicidio de rodríguez ortiz ocurrió el 29 de abril del 2021 el pasado 28 de julio un jurado compuesto por nueve varones y tres féminas determinó 12 a 0 que verdejo era culpable de secuestro y asesinato de un menor por nacer secuestro y asesinato de un menor por nacer entre otros dos cargos el grupo no llegó en los otros dos cargos no llegó a un acuerdo y se encontró culpable de los dos antes mencionados por otro lado señoras y señores atentos hay que estar bien atentos a proliferación de gangas dedicadas a la clonación de tarjetas tras un arresto de dos individuos de nacionalidad brasileña implicados en un supuesto esquema de con esquema de colonación de tarjetas de débito y de crédito la policía está advirtiendo hoy a la ciudadanía que hay que estar bien atentos hay otras gangas operando en las calles de puerto rico bajo esta misma modalidad de fraude por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia a la hora de retirar dinero en cajeros automáticos o realizar pagos en establecimientos se recomienda verificar las cuentas revisificar los estados de cuenta en los bancos periódicamente para estar al tanto de cualquier transacción indebida no autorizada por usted si usted no hizo una transacción inmediatamente llame al banco y repórtelo el tribunal revoca permiso de uso de escuela charter en san juan se había rumorado de que esta escuela no tenía los permisos la organización sin fines de lucro el otro puerto rico dedicada a luchar contra el acaparamiento desmedido de propiedades por parte de inversionistas e integrantes de la del junte multisectorial en defensa de la educación pública expresaron hoy su satisfacción con el cierre de la escuela charter para disco college preparatory real state 2 incorporado ello luego de que el juez alfonso martínez pio vanetti del tribunal de primera instancia de san juan determinar a revocar el permiso de uso otorgado a la empresa debido a que engañó al municipio de san juan sobre la naturaleza de sus operaciones cerrada la escuela charter de san juan levanta suspensión indebida contra el pelotero de béisbol doble a imputado de dos asesinatos la federación de béisbol confirmó esta tarde que el evento o que el ente más bien levantó la suspensión indefinida impuesta en abril pasado al jugador de los toritos de calle y en el béisbol doble a lucas torres vázquez quien fue uno de los cinco individuos arrestados el 5 de abril por presuntamente cometer y conspirar para cometer dos delitos el presidente de la federación el doctor jose quiles indicó mediante un comunicado que decidieron levantar la suspensión al ser informados de que el departamento de justicia presuntamente archivo el caso contra el pelotero que a los 17 años firmó con los ángeles de los san con los angel de los ángeles en las grandes ligas señoras y señores levantan la suspensión contra el joven lucas torres vázquez de la doble a por otro lado señoras y señores otra medalla que sumó que sumó a mi colección jasmin camacho king o queen tras la plata en el mundial de atletismo jasmin reaccionó hoy jueves agradecida y satisfecha con la medalla de plata conquistada en la final de los 100 metros con vallas en el campeonato mundial de atletismo en budapest esto es en hungría la corredora puertorriqueña llegó en la segunda posición con el tiempo 12.44 segundos para subir al podio del certamen mundialista por segunda vez seguida camacho king ganó el bronce en oregón en el 2022 se convierte en la segunda corredora más de los en el mundo en los 100 metros con vallas arriba nuestra jasmin camacho king con esta medalla de plata y la que había obtenido anteriormente y en el boxeo en el boxeo oscar collazo tiene su primera defensa titular y va rumbo a edu oscar quiere demostrar que es un campeón sólido así dice el titular en el periódico primera hora de hoy el sábado a riesga el cinturón de la organización mundial del boxeo es versión de las 105 libras ante el filipino barren diagan vamos a ver vamos al nuestro obviamente ha transcurrido más de dos años desde que puerto rico sirvió de anfitrión para una pelea con implicaciones de título mundial esto fue en marzo del 2021 con cuando amanda real deal serrano enfrentó a daniela bermúdez durante un evento que tuvo como escenario la plaza del quinto centenario del viejo san juan ese lapso de tiempo quedará interrumpido este sábado cuando nuestro oscar el pupilo collazo de villalba puerto rico arriesgue el cinturón de la organización mundial de boxeo versión de las 105 libras ante como les dije el filipino garen diagan en la reyerta estelar de la cartelera en el coliseo roberto clemente y eso es este sábado señoras y señores en el roberto clemente san juan puerto rico vamos a nuestro ahí está muy orgulloso nuestro campeón y sabemos que va a salir por la puerta ancha en este encuentro que sabemos que es un el primer encuentro titular en defensa de su título de este gran boxeador señoras y señores en otras informaciones y ya ir cerrando arrestan o se entrega voluntariamente el expresidente donald trump se entregó en una cárcel del estado de georgia sus abogados ya pactaron con la fiscalía para pagar una fianza de doscientos mil dólares el expresidente donald trump quien fungió como presidente del dos mil diecisiete al veinte veintiuno se entregó esta tarde a las autoridades de la cárcel de atlanta en georgia donde está imputado de trece delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales del veinte veinte en dicho estado sus abogados pactaron con la fiscalía pagar una fianza de doscientos mil dólares y el republicano quedará en libertad una vez se le hayan tomado las huellas dactilares y se le haya hecho una fotografía policial trump que viajó en avión privado desde nueva york o nueva jersey hasta la capital de georgia en atlanta llegó a la prisión del condado de falton en un convoy de vehículos blindados y escoltado por el servicio secreto que se encarga de su seguridad que entrega donald trump a las autoridades de georgia no va a tocar la cárcel obviamente va a salir va a salir libre tan pronto pague la fianza señoras y señores estas son las noticias de hoy tus noticias hoy lo dijo junior muñiz lo dijo jr síguenos en todas las redes sociales agradecemos a nuestros queridísimos patrocinadores de oro